Es viernes 16 de septiembre y estoy cocinando amor. Yo no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga delirar. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Amor a la mexicana. Suavecito quiero, bien rudo lo quiero, quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero, quiero que me espante hasta perderte la razón. Pura caña, puro amor. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Ya apunto.